¿En cuanto tienes ahora? No, comparto en Facebook si quieres Oye Hugo, aquí cae en terreno tormentoso, Hugo Oye Hugo, cae en terreno tormentoso Y ahí lootea tus cofres Oye Frank, ¿qué haces? Puta la que me dio loco, flipante ¿Te dio fular? Ya estoy listo, ya estoy listo Ah, ese hijo de puta todito se cae en las casillas locas Son es lámpara Si de tu vida me fui Y yo más que nadie te amé Ahora no soy para ti Perdóname, bebe Perdóname, bebe No, no te habría salido notificación de que inicié un stream No, loco Echegato Ya decidí criticar a la plataforma de Twitch Así como hacen los grandes streamers ¿Tengo que qué? Titicar a la plataforma ¿Tengo que? ¿Tengo que? ¿Tengo que? ¿Tengo que? ¿Tengo que? A ver, crece Ander Spear, nene probó el fornite Pero igual, hace no, así como ya era en Youtube y en... Pero igual, hace no, así como ya era en Youtube y en... Andrés, papi, Andrés y Top Donación Ya se puede donar, solo que no aparecería ahí en realidad Pero igual, hace no, así como ya era en Youtube y en... Andrés, papi, Andrés y Top Donación Pero perdóname, bebe ¿Qué? Si de tu vida me fui Va, me descubrió una productora Ah, que manco que eres Bien directo man, que así No tienes escrúpulos No tengo gente que me esté viendo Si de tu vida me fui Que... Eh... Drums on the drums on the drums... Pau... Lo... Lo... La... Ah... La... 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 Los... Los... Últicos, los preferidos, los de todas las... babies,... Ah loco me pica la espalda Oye Wopon para que puse un filtro a salir a la música Creo que si esta puede ser, osea no se, según yo puse un widget para algo asi pero no soy seguro No, no control, no No, no control, no No te dejo los cielos que estoy pasando por esos cielos que hay aqui Tengo 3 vi... 3 pistas en Twitch Si, es que ya me sale el contador del juego es el contador de Twitch que es el contador de Twitch pero abre si dice que tienes dos y una la es tuya ahí está la vez te dieron ban ayer por compartirle en esa hueva mande te dieron ban ayer por por esa hueva no creo no veo si luces lucer vamos a decir flipa ese tío tiene ibot nos vemos bobo verga cruce hijo de puta hijo de puta me sacó la M 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 sin carga loco ella atrasa ¡Maldadísima! A ver, Francis, viciate rápido Están locos, tengo que ganar esta capacidad por ahí A ver, a ver si era... A ver, este gordo maricón Oye, un minuto marico 1B, 37 ¡Ah! O veintinueve, cuenta treinta y seis ¡Ah! Ahí les caigo ¡Ah, la plena que haces atrás, sacó el del IPB! ¡Ah, qué demasiado gente bonito! El directo de Twitch y de YouTube Lo que yo se viendo aquí, las tres pantallas y... ...es la para el retraso ¡Ah, qué gente! Ya, el retraso a YouTube directo no es mucho, pero ya... ...a Twitch, ya es más ...que no me haces vestido... ¡Ah, no! El 1B, sus 33 ¡Sí! ¡Fled! ¡Me quedo sin materia! ¡Me cago en todo! ¡Mátalo! 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 ¡No me quede en directo! ¡No! ¡No tengo materia! Ahí está el Príncipe Quinta, se la play nunca y remata a la gente ¡Mátalo! ¡Ah sí compañero! ¡Ale revivenme! ¡Eso sin skin! ¡Eso sin skin son los perros más fieles que hay! ¡Ale escúchese compañero! ¡Hablando de mujeres y traiciones! ¿Te revivieron? ¡Sí me lo revieron al Frank! ¡Se fueron consumiendo las botellas! ¡Ven a saber que yo me salí! ¡Hit! ¡Sabe poner brava a la gente del stream! ¡No que no hay nadie! ¡Hit! El stream no vio mi 1k bar en viny 9! Coch Wizzle, has follow with you. ¿Qué será Coch Wizzle? No, 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 no. ¿Qué mierda? Aún no me acuerdo. Sería porque jamás lo traicionaron. Aún no me pániqueo. Mira cuántos quedan del otro equipo. Tres. Tres. Pues no me acuerdo. No, 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 no. Se traicionaron A ver, a ver, a compartir En la de los grupos de estos de aquí Voy en Ay, la grasita, que no existe No quería votar ese amigo Hay como tres directos de aquí Más Hay full directo en ese En ese Fornite latinoamerica Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Oye, Princess ganó la partida Sería por Jamás lo traes Baile improvisado No A ver, no lo va a ver con retraso pero Te voy volando pero con retraso Sube volando ¡Qué mer** Te doy la transmisión Frank No Te perdiste el baile improvisado De Lu Ya comparten fuertita la técnica muchachos, ahorita a veces a... no sé si ahora suben como... Spum Pero mejor escuadro normal Voy a poner en este otra huevada que también tiene como 200 mil gente bien Tengo que contratar alguien así por acá, spam en los canales grandes Spam, 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 spam Ahorita nadie está... Viendo en directo No sé, nadie está en directo de canales así súper famosos Y yo Y luego pues Ojalá El que más tiene es DCM Daekweng que no tengo idea quién será Y ahí le sigue Doctor Lupo No hay nadie dice No es que no es niña ni Lolita entonces para el man ni nadie Y ahí está Coscu con 13 mil Ese Coscu que transmite LOL verdad Si transmite LOL Y de ahí pura gente transmite... Que vería que tengo una huevada ahí arriba 200... 200, 900, 100, 100, 100, 100, 143 Chucha... Es que hay que irse bien ... Abajo maricón para ver tu directo Por eso tienes que hacer así spam Como quien dice a la deepweb del Twitch 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 MOTENSE, MOTENSE A ver, Hugo Como lo deseábamos en los tiempos de antes Pase mucho tiempo y ahora soy cantante Pero parece que no eres tan importante Está viendo un directo lo que pasa cuando el Lugo siempre se tira tarde ¿Qué es lo que hace o qué piensa? Es que hay una web ahí arriba en las donaciones que dice que está ahí en la mitad Nadie te va a donar, careverga Ya sé, pero tú sabes, está ahí en la mitad Me molesto, no sé, ni te a... Siento la felicidad de que llegue el Mr.Beat Si malo, no sé Que siempre, 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 a veces Donando la caridad De Donaloo Que falso, marica Le pegué su nombre al golpe Si mal, le pegué 152 a la Jeta A ver, si, a ver si A ver, aquí Quendr Si, si puede entrar todo el universo Hay man en la casa donde estás tú, abajo Puedo que te subo Oye, por aquí sí hay una gente A ver, yo tengo un arma, loco Adiós muchachos Van a ayudar al streamer super famosa A cagar que tengo, tengo una pisola con 10 balas Un streamer super famosa ¿Sabes que? Un sorteo de 1000 V-Bucks Entre dos personas que me están viendo Ah, pero tú sabes Yo le veo así como que gané yo Yo digo, ah sí me llegó, muchas gracias amigo Yo soy como el Aníbal ¿Quién es Aníbal? Le trae dos para todos, ¿qué hace a Diablo? ¿Qué perro quieres? El Frank está guerreando ahí, loco Y no lo ayudas, yo no tengo balas ni nada Te haré dos para propio Pero tú no puedo ir pensando, negra ¿Hubo ree? Otro que tuvieras vida Tenías Bi-Dom, me lo usaste Vale, vale Obeans Tampoco tenía vida помощ lactose Hace mucho tiempo y ahora soy contento, pero parece que... ¿Tienes más vendas? Oye Hugo, ¿tienes más vendas? Solo tengo dos más Fuera moritón sneaker, ya tienes Ahí, 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 ya se me fue Eres bien tonto Eres bien tonto Se destruyó la fogata Aquí hay un escudo Eres bien tonto Aquí hay un escudo Se me fue a placer sin querer Y en la tarta creo que se va a ver este escudito Eres bien tonto Eres bien tonto Eres bien tonto Vale verga ¿Dónde es mi escudo? En la casita esa Aquí hay tartitas que me las voy a comer Tienen suerte que no puedo, loco La tarta da 5 de vida y 5 de escudo Dense la miti miti A ver ahí, 4 para cada uno Se llama más tu ñaña 1 2 3 4 4 4 4 ¿Quero comer? Uhhh lo mijo, que comer Donde hay escudo, loco No te voy a decir, aparte que es el escudo, dale al streamer super famosa si me quedas 99 vía y me tomo que yo voy a tener un marco mira ahí hay un escudo no voy a esperar ahí corre lo le ando al streamer quise que perra ahí eso ahí al lado tuyo al lado tuyo aquí mira maricón de mierda nada para más y sabe de quién está haciendo maricón del duque está peleando con su mamá y le digo sandra no me rompas el horto que te están viendo 10.000 personas en stream super famosa vela vela a los años verdad es que estamos en stream si saluda a todos mis amigos super famosa nada eso lo tomo en serio yo creo que a tus seguidores a tus seguidores total esto fue en Instagram el enlace del stream de Lugo para que entren 10.000 personas el enlace del stream de Lugo 10.000 todos sus seguidores ponles estoy en directo muchachos vengan a verme guiño guiño entra todo el universo que buena perros aguanta que hace el lugo de aquí jajaja 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 hasta la hueva de eso de stream a todos los espectadores tienes Hugo maricón dos jajaja osea dos me salen del contador jajaja 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 es que hay un millón de canales que tienen asi 8 o 6 chicos osea no te encuentro jajaja y eso que comparti jajaja compártelo a tu grupo de 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 tu barrio Ah, ya. A ver, déjame entrar. Copiar. Voy a vinculo. ¿Dónde está mi grupo ProPlayers? Amigos, el trolazo. Nos vemos. Nunca. Oye, si era mi amigo, qué mierda. Pensé que era alguien más, locos. Muchachos entren al stream del Andrés Ibr. Es un stream súper famos. Y le dije a mis amigos. Una vez que estaba aquí, en medio del grupo. A tu derecha, a tu derecha. Ah, se la pegué a ese bobo. Muerto. Ah, me tapó la puta. Che, para. Oh, tiene el Black Bear. Aunque se me ha sacado la re puta, maricón. Yo también. Yo también. Ah, guay. ¿Estás viendo el directo, Natalia? Natalia ya se la sacó, loco. Hacia aquí. Olvío. ¿Por donde estas viendo por Twitch? No le creo ¿Pero en Twitch o en Youtube? No, 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 en el play en Youtube No, tienes que entrar al Twitch Tienes que entrar al Twitch porque Youtube no me monetiza Solo el Twitch No, te monetizo Se cae este fran Ves hijo de puta Se murio porque esta muy gordo y pesado No American para darle ventas al Lugo Porque tenia 5 de viva Estas gordes y pesados No como ya había minas, escudos me acuerdo Siiii, tomo Prometete al directo de Twitch Ya, pero mientras se baña duele el directo de Twitch Deja el celular ahí puestito para que veas el directo Pero no Habla bien, créate una así fast La Camila se creó una, se llamaba 223017 Para el stream del Lugo Y si me sigues ahí aparece, ni se que va Aparece un tipo como que animación Y se ve una tía entre seguido y Lugo se pone a bailar Es el mod Pero no te toques con mi directo Payaringas no Payaringas no, muchachos El stream No, ese es el de los negros Ay, perdoname Me veo negris Bueno, más negro Se ve oscurisimo Cuatro gente viéndome Aquí hay un escudo, Lugo Hugo, ven, agarra esto Escribe Estabas viendo tú el directo Ya voy Estabas viendo tú el directo? No No Aquí tengo más vendas, Hugo Acá hay gente, aquí hay gente Debajo del puente Pero aquí hay vendas y un escudo, Lugo Ya, ya voy Pero hay gente debajo del puente Que perro Toma vendas, toma Que perro Fran Ese tengo Dos espacios Ahora uno En mi contar de Twitch estaban 5 gente viéndome Y ahora estás Hola Vamos Voy a contar esto de ahí Dame gente Dame puente Aquí, en esta casa Están aquí abajo Esa huevada, que huevada, hijo de puta. Madre mía. Cada asqueroso se maricoma a traveso como tres paredes, loco. Sucio de mierda, hijo de puta. Estaba reviviendo algo. Estoy abajo, estoy abajo. Cuidado que hay trampa. Trampa o trampas. Algo revivido, loco, que ver. Ah, que asco. Ahora podrías bajar a revivirme, estoy aquí escondidito. ¿Quieres matar, compadre? Tram. Estoy aquí afuera. Sal, 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 sal. hay una trampas en todas partes hay una trampas de donde yo estoy ¿tenia escudos o algo para recuperar esos vanes? no revise eso, lo bajé por si acaso se muñe 2 personas me están viendo en porno gente de youtube, vaya al twitch ahora aguantala ok, 2 miniscubos llevalo, llevalo voy a dar, voy a dar ten, ¿quieres vendas a Solgill? si, y quiero la miniscubos del Frank, abre ten, ten las vendas, ten las vendas abre perra chupalo puta hay gente de arriba de la montaña la plena, creo que vienes aca no, 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 no los admito no los ponen ah, córnese pero hay uno que parece que me está apuntando loco no, míralo maldero erguiste porque espera, digo porque estamos camuflados como el pasecito pose Le saqué la verga Ve esa huevada, loco Le sacase la verga Y la chupase, pero Le tiró una granada de impulso y me sacó la puta Hay una aquí abajo mía, loco ¿Otra en Yur? Hay que ir moviendo Me van a armatar, hay un mal al lado mío Me cago Remate uno, los perros, sigues de puta Solo queda uno, falso Dos quedan No, uno, remate, eh Y le hicieron a otro Está aquí abajo entonces Está aquí abajo Está nada, sigue escudo Agarra mis escudos hermano o algo Tengo una botica Dos Tengo una botica Agarra mis escudos o algo Contra uno Yo también Estamos contra uno, loco ¿Qué dijo el huevo que se iba a hacer? Nada, aquí estoy Ahí está, velo Bien Aquí al frente mío, loco ¿Ahí arriba? No sé ¿Qué onda perro? No, no Es el lobo en medio O sea, construí bien pero se traba justo ¡Velga! Ves a ver Se solito, loco Pero no se traba tanto como tú Ah, yo no me trabé, solo que le quise poner una trampa Me puso una trampa de salto y me caí, me agarre y me bote Podría dañar, revivirlo Podría dañar, revivirlo, loco Hermano sabe que estoy en vivo Salí en la fita, clarito Ya, pero el hermano se dio cuenta ¿Qué pasa? Que me remorí ¡Me remorí! ¡Sandra! ¡Me remorí! ¡Qué ver... Yo estoy aquí abajo ¿Alguien le... le limpi, verdad? Estoy aquí abajo, estoy aquí abajo Yo desde aquí lo veo Está como que buscando Pasa, afuera la vuelta aquí, de paso a ver si que es acabar esto? velo 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 es ese bobo Me remorí Sandra Verga 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 Vas a morir con él Me remorí Sandra Rancorriol Ok si tengo 3 skills De nada Mira 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 como dice mi string V-Rideback Oh si Ve invitación de un grupo de guerrero Z mira ese man me agregó ayer en en in thanks por pero están dos manes en por youtube no estoy me remorí sandra que el duke juega este y qué tal no sabía como cablar y eso como sabía como cablar sabes como que términos ajá ah pero esta de términos beso ah votalo a guerreros a tres que el man es de play de pc que aparte es una de pc sin skin y dos de pc sin skin son los más mancox que hay el man es de suscriptor ah esto es tron y la verga votalo Ce stron y啊 jeje dos de dos pcs ya esta ocupado el lugar jejeje que ver jejeje paso estos sonidos play 4 omega play 4 omega escudo de Escudo de caballeros negros 120 xp boost Estamos free ¿Por qué no te puedo dar skin maldito Hugo Maco? Ah, es cierto, espérate, espérate Pon círculo, pon círculo, mierda Pero camina rápido Ah, ya, casi No se paniqueo Es que recién, recién Recién tengo la La capilla La capilla La capilla del padre Vidal No, tú sabes El manto se dice Hasta el año 3000 1000 Geание de la Oye, no es 20 Es 16 20 20 22 23 23 24 24 está buena pero está sin grata se llena de plata Ay, hijo de puta, te doy a esa espalda. Quiero regresar a mi casita con mi silla gamer. No te quiero volver tú a Ecuador. Me quiero. ¿Por qué no te quisieras volver a Ecuador? ¿Por qué no? Porque aquí a veces pasa así, por ejemplo, mañana, ese mande... I don't know what I'm doing. Denzel Curry. Voy a hacer un... Un concierto. Como un concierto, algo así. Le dicen como que fiesta del álbum de lanzamiento. O sea, básicamente quería estar allá para ver negros. Pero, o sea, ponen el álbum y el man va a estar ahí y capaz sí canta. Porque la anterior vez que yo fui al de otro man que se llama Isaac Rocky, el man sí cantó. O sea, hay que ir solo porque ahí hay muchos Mc Donalds. Y aquí hay tres escudos grandes. Maldonado. A ver, por mi escudo big. ¿Qué es mi escudo? Eeeh, uno loco. Tengo cuatro escudos grandes loco. ¿Qué dijeron tus... de... ¿Qué dijeron tus amigas que no me iban a ver? No sé, estaban ahí en línea, algunos dieron el mensaje Oye, dame el escudo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El primer tiene el capturador y esas cosas Oye, hay carrito, hay carrito por ahí Como cuando trae... Cuando transmitíamos con el primo No sé, pero si se propone tener una, se compra una Cuando transmitíamos con el primo Elder Scrolls Online Ya, pero el primo lo transmitía por directo de Play Ya sé Como todos los normies ¿Tú tienes canal de Twitch, Frank? El mamás me mandó petición Sígueme para... O sea, tengo un cuenta Sígueme para ver la... La animación Sí, ayer intenté, loco ¿Ya? Veo una llama Veo una llama Muy material, Frank No me da mucho esa mira A ver nada Intentá, seguimos Intenté, loco Ehm Ingresar por el Play Y me dijo que necesito el celular Pero en el celular... Ah, en el celular necesito la aplicación Y no tengo espacio Ah, vale Vale Me va a tocar borrar Facebook Es cara a Facebook Lite que pesa como un mega, loco Ya pesa menos de Facebook Lite Claro pues Facebook Lite pesa como una mega, loco Mmm... O sea, pero yo... O sea, obvio que era como que para... Celulares que no jalan mucho Pero no sabía que pesaba poco O sea, tan poco O sea, tan... Menos que lo otro Eso es muchísimo menos Ah, si no puedes anclar... Ah, aquí hay gente, loco Pero bueno Puedes anclar la página de Facebook como acceso directo en el inicio del celular Ah, del navegador a ver si... Ah, pena Ya es casi lo mismo, ¿verdad? Eh... Que el... Que el Facebook Lite no sé Yo no... Yo no he usado Aquí hay dos manes bien o me loco Cuánto pesa el Facebook, ¿no? Ya, la esa voy a meterla Maricontra... Ay, tiburó, eh... Abajo Abajo Le hice la... El amor de seis mamás diferentes a este bubo loco ¿Qué pasa? Le hice el amor a este bubo de seis maneras distintas Ah, gila Un sniper Un sniper Acá hay... Un... Un B Eso es lo único Comparte que estamos en directo para que todo el mundo entre Por eso, tú también va a estar impreso, compártelo Pero no se te va a escuchar Todos debemos compartirlo ¿Quien es activar Martín? Es parte de ser del grupo ¿Quien es activar Martín? Activele Franco Martín ¿Vas al menú rápido? Al menú rápido La man está así rapidísima Vamos al menú ¡Quera rápido! Vamos al menú ¡No me falles! ¡Que puta! ¡Mierda! ¡No soy tan rápido! ¡Ay! ¡No me tocó! Oye Frank entra al menú Pero entré es lento Oye Es una... Tengo que estar luces para verlo Yo tengo que estar luces para verlo Yo tengo, yo tengo Yo tengo 3 ¿Cuántos materiales tienen? 999 78, 79, 74 loco 269 Bueno, empiezas a bailar Te gusto Te gusto Te gusto Esta canción Y lloviéndote Si te acercas a mí No pares Dame, aquí le río No, aquí le río No, aquí le río Proveme, aquí le río Se cae, se cae Oye Oye, hubo maricón ¿Qué? Entiendes por lo de maricón, ¿no? Zorro Trepa rápido Hago la subida Que gastan mucha materia Para que no nos tiren de guanzazo Tuve rápido Oye, bueno Aló 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 Arriesgado, loco Bueno, si te muero Yo estoy aquí abajo para... San Para nada Para verte Para no morirnos todos Quédate abajo, Hugo Tú sabes, como que guardando espacio Ni verga Ya pon la huevada Nada, dale más, dale más Más Más, maldito Fran gordo Alcanzábamos caminando, loco Son hasta las huevas Íbamos de llegar al mismo lugar Pero el Fran tiene tres saltadoras Y llegábamos al mismo lugar Deja de chillar, putita Oye, Tatom Tu papi te ha seguido Vergas ¿Alguno se está viendo El directo? Si, yo ¿Y salió una notificación? No, me di cuenta Tatom, tu papi sale que está... O sea, envió algo al chat Porque salió que te ha seguido Pero no sé si se te... Animación Oye, Tatom Salió una animación cuando me seguiste Confirmalo en el chat Mat ¿Quién está viendo videos en inglés de una man? ¿Quién ve yo ya en inglés? No salió No salió No tiene... Oye, la mitad de la mitad de lo que te dije A ver... Que tal Puta No, dice que no salió loco esta, esa huevada Ese... Ese... Ese overlay que puse hoy de fornite no tiene el zombie Creo que el del zombie estaba mejor ayer ¿Y qué hay ahí? Pero este... Este se ve más forniteando, loco Simón, pero... Se puede agregar también widgets Pero... Tocaba... ¡Eh, gente! Ya voy con la partida de la madre, hijos de puta Joder... A ver... A ver... Me cagué un más aquí abajo No lo voy a rematar por si acaso Que hijo de perra Mira como me dejaron, loco, en el chico que estaba No sé con... Que carajo me dio, loco Pero me sacó la... Hay gente atrás de ellos Simón Tienen botiquines o algo así Joder... Hay un man aquí, loco, un men Lo tenía franqueando Ve, derribé a uno, derribé a uno Rochá, rochá, rochá Derribé a uno Pero es que aquí hay más gente, loco Ah... Los otros son ellos de otro team Y aparte yo estoy a 5 de vida, maricón Tengo 2 en cubo, 3, 2, 3 Valió verga, valió verga, hijo de puta ¿Qué? Que ver, y esas paredes no eran nuestras Loco Intente poner... Intente poner... Intente poner trampas esas paredes no las nuestras ¡Rébelo, rébelo! 3 2 1 Tengo en la mira, puto Ay, se murió Mucho lo vi ¡Rébelo, rébelo! ¡Rébelo! ¡Rébelo, rébelo! ¡Qué etiqueta perra! Tengo mi escudo ¡Espera, Frank! No busques la guerra Tienes... Tienes balas de lanzacohetes, Walgill Tengo dos escudos, loco Toma, toma un... Un escudo por acá, uno Ahí está Aquí hay botiquines, loco, Wolf Ah, hay uno Ya, yo cojo las vendas A verga, salí dos Aquí hay botiquines, loco Tengo a mí, aquí hay botiquines ¡Avante! ¡Aquí hay un escudo! ¡Vente, vente, vente, vente! Toma ¿Tienen balas de lanzaganas? No... Yo también quiero Agarra ¿Cuántas tienes? Ahí te dejé nueve, loco Los que le sobran Verás a la gorda pedorra Ya las cojo, Helfer Aquí hay más al menos, ven, ven Ven como ven Oye, gente, loco Vamos a pelear Que para acá se el pute y aquí... Es verdad, vámonos, vámonos, Solher Es que yo soy bárbaro ¿Sabes qué puede ser? Aquí va la... A una sentada era loco No, no Sí, sí, sí A la hora Y podría ir a sentar una trampa Tu sabes, para que amague Un, dos, tres Cuatro Cinco Cuatro ya casi Cuatro Ya tienen que venir De aquí no te vas De aquí no te vas Y te vases conmigo Un carro Un carro Escuchame, un carro a cada vez Ay, dos Cuatro Y dos Y dos Cuatro Y dos Miren, juguetes Como voy a guerrear Hasta las nueve Uh, uh Miércoles Abajo tuyo, hay full gente, loco Estoy bajo de vida Ves agua, atrás, 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 Frank Siendo mierda, loco Siendo mierda, loco Siendo mierda, loco Siendo mierda, loco Me mató el tio Sube, 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 se que estaba rápido Y atrás tenemos gente Eso no está nada, Olger Abajo de ti en la cueva hay un mam Está nada, está nada Uh, marica Me sacó la chucha Está regando a su compañero, loco Tienes 10 segundos 10, 9, 8 7, 6 5, 4, 3, 2 Verga, ese está full Uh, reíame, ese es el franga, tú sabes Aquí está Vamos Reíame, marica Aquí afuera, marica Tienen para poderme al 100 Yo no tengo nada de loco de curación No sé si hay por ahí ni loot Yo creo que por ahí veo un botiquín 15 vendas y yo tengo una fogata Vamos a poner la fogata rápido Aguanta, no, 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 está moviendo el punto Está moviendo el punto, no, no ponga la fogata Ah, ay Ahí venda también Chame un p Vere Ve aquí, un low, pero abastaste el punto No Dale, que estamos contra 4 Son esos que están a la derecha No tienes mi escudo, es nada Yo tengo aquí vendas Yo tengo vendas Sí, siete Siete, pero Le da dos para cada uno Tengo siete vendas yo Le da dos para cada uno Para ponernos en cincuenta ¿Qué no escuchas? Tres Tres, tres, yo tengo siete y no necesito Mira, mira, aquí, aquí Consuelo, consuelo, consuelo No, pero primero me vendas para llegar al cincuenta Y ponerme al cien de vida al menos También No llames la atención, Hugo Sí Pon ya la fueta nomás, creo que sí Vamos Un poquito de vendaje por si acaso ¿Cuántas balas de lanzagranadas tienen? Cero Yo cero también Hola Estaba en un momento crítico Ve, están al frente Saluda a los espectadores Que hay cuatro Ay, uno con el skin del plus Estamos en un momento tensos en la partida Estaban con la esquina Estaban en que Como que ni se tenemos por punto Andrés Ibr Andrés Ibr Como ya play Mira, el man está moviéndose El man de la derecha está moviéndose Me estás jodiendo, marica Que huevada Que huevada Verga, verga Tengo una foto del perfil de Jorgito Pide grande Verga Hay un man que sale de nosotros, loco Pero aquí al ladito Esa madre te rebotó justito, marico Frank Frank No sé A ver, dos Dos pa' uno estás Sí Y uno está de nada, loco Te atiro una granada, la pa' Abajo tú ya está un Un man Un skin del plus Bien, ya estás uno pa' uno Dale Bien, Frank Muy buena, gorda maricona Bien Penateante ha seguido Tiene el Anio dilatadísimo, Frank No, marejó No, qué buena partida, marica No te sale la que? Uff Te desgarraste Twitch en tu celular Mira, me estoy Soy en vivo a 2.0 Pero activa esa barba para que también salga tu voz Paran, dile Ponga el menú rápido Pero súper rápido Pasa grupos Pasa grupos Dale Ir a la pantalla de grupo Sí Sí Donde hay tres rayas Y ahí te va a salir ajustes de grupo Configuración de grupo Permitir que se compara tu voz Permitir siempre Sí Ajá Ahí le hagas permitir siempre Ya Ya Y ahora Ahora dile a todos los amiguitos de octavo, noveno y décimo Que se unan Voy a poner en mi Instagram Pero es como copia el link Oye, 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 oye Oye, oye, oye No querrás ser famoso, oye Te imagino que se metería más o menos gente Pero qué vergüenza, hijo de puta O sea, ¿cómo no lo publicas tú? Pero igual Pero él transmite Ya Pero tú sabes Sería casi No aguantó, le decí lo neutró No aguantó Mucha fama de stream Y encima fama de reina De reina No pudo No más Ve de cinco espectadores Estoy subiendo como espuma, hijo de puta Oye, oye Oye, déjase de transmitir No No ¿Por qué no me sale? Porque explota el internet Si, me voy a decir que tu internet no aguante el estilo Voy a mandar otro punto No, yo voy a responder Que sale Pero sí Yo soy en el chat y no sale nada Oye, he mandado dos puntos Yo no veo nada ¿Esa no salió? Tapaba como spam y no se manda Otra cosa No se manda Se manda Se manda Tecnología alienígena Te explico Primero lo transmite en YouTube Y con la computadora Captura la pantalla De lo que está transmitiendo en YouTube Y lo que captura la pantalla Lo transmite por Twitch Y por Twitch puede grabar su cámara Es una boada media complicada No entendi Escribe algo en el chat Escribe algo en el chat Cualquier goada Yo ya mandé dos puntos Pero otra cosa A ver Ahí se salió lo de LOL Y sale Mira ahorita Mírate Si sale en la derecha O sea, tú sabes Eh, no No sale en la derecha No sale en el chat No sale No sale Oye, ya se votaron ¿Por qué no me avisaron? Coño de la madre ¿Vente la vieja? Coño de la madre La madre es DRAZ Eso siempre dice Michael Smith Oye, me salió ¿Por qué no te hagas con el cuadro? Yo no estoy con la gente en vivo Sí Sí, sí está Como te estoy filtrando horitas personas Cuatro espectadores No tiras a los... Cinco No insultes Buenas noches Ve, estás hablando a todos tus Espectadores Voy a... Voy a subir a Instagram Subalo, subalo, subalo Oslo, subo Con tu compromiso ¿Compromiso? ¿O tu permiso? Con tu compromiso Con tu compromiso ¿Quién? ¿Qué cosa? El chavo ¿Cuál chavo, Perú? ¿El chavo o el chapulín? ¿O quién? Dices Claro pues O sea, tú sabes El chavo Para mí el chavo es El perro de mi barrio Que se llamaba Chavo Para mí el chavo es Roberto Gómez O el año es que en paz descanse Pero Ahí está el chavo del ocho Y ahí está el chapulín colorado Y ahí está el doctor Chapatín Y ese man que era ladrón Sí, sí Ah, el... ¿Qué pasa? Ay, ya está Ya está Ya está Con el juego Forno Ah, que rechalkera loco Entonces si bien es eso O sea Es el que me lo han echado Loco Sí, la mayoría O sea, cuando salía Era rechísimo, ¿no? Tenía películas O sea, ya sabes El doctor Chapatín era rech Ah, sí Me da cosas Cosas Sube, sube Sube, sube Ah, está la nube Bala que baje Me da vergüenza, loco Me da vergüenza, loco No seas avergonzado Ah, ese es el que nos han... El niño es famoso Le ganó muchos miles de millones Con vergüenza Ya, pero el niño Tiene así el pelo pintado Ya, tú tienes el pelo de Logan Y Logan Están metas pintadas Oye, Frank Agarra Alguien me quiere dar un escudo Yo tengo mis escudos Tengo cuatro mis escudos ¿Quedes, Frank? Frank, toma, Frank ¿Tienes mis escudos tú, Frank? No, no me cambio así No tengo licencia Tengo, oye Tengo un curso Oye, aquí hay una fama necesaria, Frank Oye, es que no puedo acelerar con que... Ay, me chico No, no estás Malado tuyo Lo llevo a dar una vuelta No me gusta mucho la fama En el baño Pero bueno, tú sabes Oye, ya te voy a para acá Besamos Frank y yo Ay Ay, soy muy mala como siendo Ay Besa, huevada, loco Esa mala que tú Más mala que... Vamos Nos llevamos Tu veo a mi coche Ay Jajaja 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 Ahora el mío Den, Natalia Den los míos escudos, ven En casa En casa Tu Ansela se acabo de voltear perritas Trepa para puta Trepa para puta Ay Soy mi malo conduciendo Ay Así saben antes, loco Pero... Queriendo Jajaja 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 Miren esto, extremo Epicidad 1000 A ver, no... Aguanta, voy a subir Ay, pero no sé cómo copiar el link Jajaja Ahí hay como que un... Una flechita que está como que indicando para al ladito Compartir mediante Eh... O solo copio el link Y ya es como que es una historia y pegas Oh, desliza Es que en Instagram no... No, en Instagram solo se puede hacer desliza si tienes más de 10.000 seguidores ¿En serio? Jajaja ¿No tenías tú más de 10.000? No, intenté hacerlo con... Has fallado como reina Bien, esta hat es muy riesgosa ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Jajaja Jajaja Epico Son mil novecientos Mil novecientos Se siente bien Porque una vez que hay manas que ven en sus cuentas con muchos seguidores ¿Por qué no te pones público para que seas una cuenta seguida? ¿Por qué no estás vos? Jajaja Porque la seguiría... ¡Ve, ve, ve! Ay, no, 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 no Ay, hijo de puta, me sacaron el link A mí, loco A él Me pegó un aimbot, maldito Oh, ese man Oh, ese man Tiene aimbot, ¿o qué chucha? Señor No, de atrás, de atrás hay alguien Sí, es verdad ¿Qué hijo de puta es el man que me construyó alguien en la cara? No sé quién te sabe, güey Eh ¿Viste cómo le vi? Oh, oh, sí Sí, sí Porque remate a su man Loco, mira Mira, tiene ese, eso El Ragnarok, loco Tiene, hijo de puta, tiene el Ragnarok Al cien ¿Al cien o lo vi? Sí, al cien, loco No lo vi, ahorita lo veo No, al cien era el... No está al cien, pero casi loco Bueno Le falta el... lo último Ragnarok Le falta el... El Sargento Yuka Ragnarok 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 Ya, pues, Natalia No, no sé cómo poner Acaso le dio a los espectadores Tres No sé cómo poner Ah, qué le pegando ¡Paga el tío de puta! Compartir, vía... Compartir en... Direct Ah, se puede compartir por directo Por DM Por Snapchat En Snapchat si se puede parar y tenga polinesios A ver Copia y pega el link ¡Ahh! Solo que esa fuente de aquí que yo tengo ahorita no es tan pro loco Mira, se merece, se merece ¿Están viendo el directo? No ¿Su qué? ¿Su tarjeta? Ah, aquí está Ahí sí sale... ahí sí sale el chatlock No sé por qué... ¿Por qué se añade ese chatlock? No sé por qué se añade ese chatlock? ¡Fuér buluné! No sé por qué se añade el chatlock No sé si puedo cambiar el tema sin tener que salirme de... del directo Deja ese tema Es que no sale el... no está bien pues No sale el chat Ajá, no sale el chat, no salen otras guabas Igual, el de chat lo estás escribiendo de Tatown to Papi No, pero por ejemplo no sale el... 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 el zombie ese Igual... Eh, no, no, no ha sido necesario El de ayer Simón Starting Zoom Ay, se colgó esto Tu celular, el Play El Play No sé por tenerlo a uso Eh, Hugo, pero tienes que hacer algo cada vez que alguien te suscribe Ah, pues en el baile improvisado No... Mira de acá No estás... pero agarra el... A ver... Sigue en pantalla de carga No, ya, ya, ya apareció en la parte Ya vente para acá, estamos nosotros Muchachos, aquí tengo gente, muchachos, muchachos En este día siempre tengo gente Tengo muchos escuditos para todo el universo Tengo demasiados escudos Yo, yo quiero, yo quiero Muchachos, no me dejen morir, muchachos Muchachos, me pica la oreja, muchachos Oye, ¿puedes ver quiénes son tus escuditos a explicar? No Muchachos, aquí hay mucha gente que se estuvo en la mano Espera, me iría a ayudarte, pero no tengo armas No Necesito ayudar a que no te llores Ya, aquí hay algo No, 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 me voy a robar Ahí va señor, ahí va señor Ves, vale, mata, loco ¿Viste? ¿Viste? Matan a mi amigo por tu culpa, perro Perro, matan a mi amigo Mira como lo tengo como esclavo Este negro Si, si, si ¿Qué es lo maricón? ¿Qué es lo maricón? El ludo que no fue loco Ya sabes que arreglando el... Ya no te llaman que no fue loco ¡Ah, porra maricón! que dejé dos sin lluvia ¿Dónde? ¿En qué parte? 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 Ahí, en la casa del lado de los cuatro cofles Esa ¿La casa? No, de los cuatro cofles al lado ¿Se acuerdan? Ya, ya sé, ya sé Ya sé No tengo materiales Eso es que va a tomar pioli Va a tomar minatos Creo que lo de los bi loco No lo escuché Ya de lo tienen injure Fran No, ya no están Que huevada hijo de puto, ese lo mato loco, era el tercero loco, y lo dejé en nadie, ese lo dejé en nadie, solo queda uno que posiblemente se tripe de bien Mira ese posiblemente se tripe de bien, mira ese posiblemente se tripe de bien, mira ese posiblemente se tripe de mi perro Ese man pilló loco, y la mami nati recién va a llegar, ¿no? Fultimo, ¿sí? Ah, es que no tengo material Es que no tengo material Ahora si sirve el chatbot loco, solo que ese tema esta medio mariconcillo ¿Nos vamos a matar? Si No Si, sucede Te voy a reivir No, por favor Yo no quiero Yo no quiero Únate por el presupicio, eso ¿Cómo estás? Apúrate y comparte, únanse, estoy jugando Fornite, en directo Tipo Tipo Winnie Yerick No, pero tienes que ponerme el dedo, ¿no? Y donen Oye, no sé cómo poner el inicio Oye, no sé cómo poner el inicio Solo que donen Ahorita sí, ya está arreglado Oye, yo no sé cómo poner el inicio Oye, yo no sé cómo poner el inicio, ¿no? Copia y pega No Ay, creo que en historia, ahí hay una les manda directo al enlace Pero ahí copia y pega O copia y pega para ver si se puede entrar como que haciendole click al enlace No, no puedo Ya te voy a decir que es cuando tienes más seguidores Oye, pero yo he visto pruebas que hacen en Suedit Elisa para ver Y no creo que tengan diez mil seguidores A ver, ¿quién? O sea, no me acuerdo ahorita, pero me acuerdo de qué he visto No, porque yo busqué Y en Yahoo me hicieron que no se puede ver Porque yo quería poner el Zara como Como ¿Cómo hacer Elisa para ver en Instagram? ¿Cómo pondré un link a la historia de Instagram? Sacanaca A ver Hoy veremos cómo puedes incluir enlaces en tus historias de Instagram Para que quienes las pidieran puedan acceder para ver más información Los enlaces de las historias de Instagram son una herramienta muy potente para sacarle todo el proyecto a esta red social O sea, ¿sabes qué puede hacer? ¿Qué cosa? Ponerlo en tu bibliografía y subir una historia Es saber No, no. Es que eso dice aquí Es que eso dice aquí Es que eso dice aquí Las cuentas verificadas ponen las personas en el sitio de soporte No, no necesitas tener diez mil seguidores, necesitas tener una cuenta verificada Que no sea con Otlan Creo que una vez a la novia de Adrián levi que hizo eso de... De Elisa para ver Mira, mira, mira Mundo Barba Ahorita subió de Elisa para ver Y tiene ocho mil seguidores ¿Quién? Mundo Barba, Ecuador ¿Quién? Sí, espectadores Loco, mi top siempre es espectadores No subo Loco, mira Creo que en los widgets se puede... Me pueden donar, Loco Creo Porque yo había puesto algo así Pero no sé si solo se puede en la compu Mira, Autosquito puso un teliza para ver Y tiene... Mil seguidores Mil ochocientos Mira, aquí me pueden... Mira, aquí dice recuestas son, Loco Mira, aquí dice recuestas son, Loco Para entrar al Viking a potearlo en plena directa Ay, ese globo está demente, no lo había visto No, mono Sí, mono Espero el cumpleaños del Fornite La verdad es que la ronda ya mismo ha cumplido ¿Y el cumpleaños? ¿Qué día cumple y qué año? ¿Y qué mes, perdón? No sé ¿Cómo no? Lampaderísimo El 26 de... Fractura es el 22 de Agosto, ¿verdad? Sí, mono Uy, dos de abril, ¿verdad? Sí Sí Ah, ya El 26 de septiembre con 26 de septiembre 26 de septiembre A ver... Déjame abrir, déjame abrir En el cajón Nada Un poquillo de nada Mucho nada Porque ya estoy grandecito para recibir regalos Rayo Veloz me habrá sido tu regalo ¿Mande? Rayo Veloz me habrá sido tu regalo Rayo Veloz lo compraron porque si, loco Pero ya le dije a mi papá que me compré un caballito bonito Que perro que eres con Rayo Veloz Rayo Veloz Caballo mas eficaz de la historia Saber para salir a la cabalgata a bachilar Rayo Veloz Un caballo doble lomo Un camello Un romedario Un romedario si iba a decirlo Vueve Fuera demasiado recho Te verías como magnate en un camello Seria re hecho loco Y me imagino a salir Se quedaría como que Ah Míralo Tiene un romedadito Pero salir a una cabalgata en un romedario loco Arrechito 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 maricón Yo lo otro Ese Ese Este video que les dije Denzel Curry Entro con un romedario loco Arrechito maricón Simón Y yo lo vi el camello Decidete un romedario o un camello Decidete un romedario o un camello No se ve que era Porque no son lo mismo vales verga Ya pero no se que Imagino que era Cáles son mas comunes Los romedarios Porque esto comunica no encontró a su camello Me imagino que era un romedario Loco aquí tengo miniscudos No se ve que A ver cae Comprate un pony Para salir a En la cabalgata Loco Que lámpara Y va gritando Cheval Son carisimo Y son feisimo Loco No le veo el chiste Más feo que el rayo veloz No hay nada mas feo que ese caballo Perro Perro y quien es Verdigra lo has visto dijiste Ya pero mi papá dice que es como Que blanco con puntos Plomos Como sucio Loco Y si ha visto su caballo Es así Son feos loco Y para que lo compran Y aparte Y aparte no es doble lomo Y tiene las patas Arcadas Flacas No loco En vez de tenerlas abiertas Las tiene como que cerradas Que quieres maldito gordo Maldito gordo Ay 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 A ver tengo a Natiang Natiang ya estas al 50 Yo tambien que los escudos Loco huele a gasolina A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta Pero ustedes las di cuenta de mis escudos Natiang Hay carro bluto Les necesitamos Donde el carro Pregunto Si hay una en la casa afuera de sus manos Si hay una en la casa afuera de sus manos En el... Hay una en la casa afuera de sus manos ¿Hay carro? Si Ahí Ahí Ah aquí hay un carro Trepense Trepa Natiang Aguante Noi Voy adelante Hay que agarrar bien la bajada Tengo uno loco Tengo uno loco Tengo uno loco Toma B Agarra ese miñescudo Estamos san Estamos san Estamos... Estamos bien Estamos juiciosos Nooo Estamos serio Nooo Estamos con hija Estamos serio Estamos san No estamos serio No Mira recién va a Korea Dude esta del jebel maldito Oye No, 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 no A ti toma esto, lleva esto And цвет Madre mía 하나 Natalia andre Mira esto de aquí, queda aquí Lleva eso ¿Qué te toca dejar? No se puse con silenciador La única ya está dentro Si, 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 si Mi buen brazo Voy a abrir ahí Oh gloriosa ciudad A la orilla Trepe que se va el bus Trepe que se va el bus Pronto así floreces Yo te aguro Que pronto tu fuente es un día Haz para trepar la huevada Pasa las huevas Es que no me ha reído pues Tu vas a hacer las generas chocas Así como el olger el otro día Dale Oh la caída extrema Chato soy pila Lo salve loco Trepate malito gordo Un escudo Ahí vuelvo Frank Para no poder subir al escudo Muchacho Hay que construir para subir Por favor Ay no tanto No 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 voy a coger la trompeta Tía construye, construye, construye Para subir, construye, para subir Ahora, ahora, ahora Eso, 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 eso Me saqué, loco, por salir corriendo Me saqué la puta, loco Ah, toma, mira, aquí estamos sanos, estamos bien Que verga, loco Yo por salir No tengo uno de materia, muchachos Tampoco tengo que pelar este Oye, uno, esto es tuyo, esto es tuyo No, no, mira, está dandole la espalda a los mandes, loco Eh, se está sacando la puta Vamos, vamos, vamos a aprovechar el momento No, no, alguien subió esta montaña, muchachos Zundada, zundada, uy Que montaña Mira donde estoy Verga, me vieron, loco Estás, estás seguro que hay alguien ahí Tía, corre aquí abajo, a ver, vente aquí abajo, vente aquí abajo Corre Tengo Y ahí estoy yendo yo Ay, aquí hay un tipo Pensé que eras, oye, pensé que eras Oh, lo dejé a uno de vida Loco estoy subiendo pero, ah, medio lag encima Ayuda, ayuda, muchachos O sea, tomó un escudo Ayuda, gente, no quiero morir aquí, por favor Ayuda Medio laguillo, loco Siempre laguilla Siempre laguilla, está muerto Siempre laguilla Ayuda, por tu culpa Tranquilo, ahorita los vengo A ver si ese perro es mío Ay, hartísimo Wiscope 360 Se quedaron sin panita Si vieron eso Se cayó en la trapa 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 Si vieron eso Se cayó en la trapa A ese bobo Viste, viste, viste Lo remate a ese bobo Es que no confiaban en mí no 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 quítate el like loco es que le di like a una publicación morbosa y luego van a pensar no la estabas viendo no justo abrí el celular y justo le dió click loco vuelo como que le voy a decir a burro al caballo y eso lo eres feísimo a dromedarion ando el el feísimo a los dromedarion que perdi wey que ha visto un review de camellos no de dromedarion sabes quien esta viendo feo el piwi no los dañes a tus perros si pero el piwi se fue a meter en muertesina o muertesina o algo asi que le llevaste al piwi a la finca no pero tu sabes se manda encoge y se escapa no mas y vuelve pensé que el piwi era perro finquero no lo ven por ahi los trabajadores y lo confunden como una guatusa y lo cazan ya da en casa el piwito quien es ese muchachos no sera cazado era el piwi loco de chiquito cazaba ratas espera ya esta viejo siempre que había una rata en la casa lo soltabamos el piwi y se las comia que asco no se las come bobo solo las mata no no se las come se la mataba y la dejaba ahi uy 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 tambien una vez se casó una paloma loco uy mira mira la gasolinera mira la gasolinera arriba la parte de arriba que tiene una llama y esta como que escondida y solo hacemos la cameza la cameza una llama o un dromedario una llama o una alpaca era una llama o una alpaca ah no era una llama o una alpaca ah donde esta la llama que era la vez esa es la pregunta no unos globitos oh francis siempre te mueres maldita manca no me agarra lejisimo de miro me agarra un micrismo ahi sabe que no hay suerte no hay tranquilo que esa alpaca es mia lo matamos jajajajisimo esta alpaca ah tuve vieron muchacho oh les patras las patras la empaca esta ahi loco todas mas me lo viero ateah dale beso guerrea construye construye sacala hoy hubo en la ultima esperanza del planeta tierra ay mi llamaa mi llama jajaja hay un señor aquí que lo pede a rematar loco y sería el éxito maricón me mato baimemo donde esta donde esta? arriba 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 este le ayudo loco ya pero ya salió vale m***** compañeros era mi llama jajaja jajaja loco que caí se llame ay me dice que me cayeron por el des... simón pero hay que deconstruir y des bala esperen voy a beber mas ay jajaja voy a beber mas agua jajaja perdoname jajaja jajaja ay ay a mi me gusta ale r un poco tupido de eso no Se vuelve a salir tan rápido Yo no me saco tu puto Chucha, loco Oye Oye, Hugo Oye, Frank y oye, Nati Quiero su opinión Verán, el Javico me dice Oye, Oliver Vendeme dos frascos Y yo le dije, ya, ¿a cuánto? Y él me dijo, ¿a cuánto me quieres vender? Pero teniendo en cuenta de que él fue el que me los trajo ¿A cuánto creen que le debería vender? Chucha Al precio normal Chucha, ¿tú crees? Es que ese caso está delicado Ajá Verán, me costaron 30 dólares Pero aquí cuestan 2, 30 dólares ¿30 te costaron? Sí ¿Cuántos compraste? ¿6? Sí, tú anteriormente me cobraste 40, maldición Necesito ganancias, amigo Maldito perro Oye, pero esto está raro Me cobran 21,99 Pero cuestaban 40, no entiendo El precio de la historia Necesito ganancias, amigo El Javico si me los trajo gratis Ya, pero loco Yo usé mi tarjeta Tú me depositaste Y yo tuve que usar mi tarjeta Y encima me cobran esos cargos Y toda la hueva No cobran, a mí no me cobraron nada A la tarjeta te cobran ¿Qué te cobran? Yo todas las compras que hago, loco Digamos, me cobran así 2 dólares No Pero no 10 No, en medio de 40 te daba 32 Ya, pero yo usé mi propia tarjeta Y eso ¡Natea, no disparan de otra parte! Sí, eso te digo Pero no tengo armas Entonces sí A ver, toma esto Hay gente, hay más gente en la caja Ponte, ponte pilas Ahí viene, ahí viene Las puedo sentir Sí, yo sí, yo sí Pero te salió de que te vean la hueva después ¿Cuánto te cobraron la tarjeta? O sea, ¿cuánto cobran cada uno allá? ¿15? Cada uno 15 No, creo que cada uno 18 Y los 6, 100 dólares Digamos 100 dólares Sí, maricón El que se pone esa hueva Si me voy a... No puedes hacer la plata, maricón Ja, ja Ya Pero, tú verías más plata Y venderías más, loco Pero en cambio, te da pereza Tú quieres que vayan a tu casa Y te digan Oye, ¿vendes minoxidil? Véndeme uno, por favor Oye, pero vení todo ¿Y tú, hijo de puta? Ay, Anisto Dile al Andy, mi socio no quiere, loco ¿Qué le quieres vender? Te mamas a los huevos No, no me he escrito Maricón, lo dejé a un toque El Dylan me escribió el otro día, loco Pero yo le dije que... Pregúntale Yo le... ¿Cómo? Pregúntale Pregúntale a todos Ayuda, muchachos Pero contigo, esa persona que se comunicó, loco El Dylan Sí, pues Ya, pero yo le dije que... Ayuda, ayuda, ayuda Todavía quedaba uno, pues Y yo le dije a mi hermano que le voy a dejar Ese man que tú le disparaste Y él le estaba disparando Y me mató Ah, señor Ayúl Sí, perro, ahí te pudiste lootear Míralo como hace el rango Pregúntale a revelar esa la piel, tonto Ayúl No te digo, es que yo... Yo le dije que... Mi hermano todavía tenía uno Y le dije que le dé O sea, que le venda ¿Y el datón si le fue a vender? Creo que sí, no sé la verdad Pero creo que sí ¿Y el datón se quedó con la plata? Claro ¿Cómo? ¿Y eso es la del vivo vivo? O sea, yo como ya me fui Y de ahí, digamos, unas tres veces Me habrán pedido Entonces yo le dije al datón A mi mamá que vaya a dejar Ya, pues me hace que dan con la plata Chucha, loco El javico me está Que me pregunta ¿Cuánto me dejas? Ay Chucha Pero dile así como que es que lo necesites Dile que tú necesitas los... Los binocidiles Para tu tratamiento Sería muy rastrero, loco ¿Dónde está la moral? ¿Cómo me dejas? Debe a doble moral al uso Probe Johanna Oh, tabú Oye, aquí hay un... Loco, todos los días me he estado despertando a las 7 de la mañana Con miedo de que haya temblor Creo que la próxima vez que haya un temblor me voy a paniquear como pernita Oh, mira, donde está el malita gorda Oye, oye, es un team entero, que ver Ah, ¿por qué te vas? Malito, Holger, a deslipiar Tú sabes, parió a hablar Frank desde lejos Esa me ha sanado, uno de tus izquierdas Aquí no Frank llega a la caballería Este es el único que viene a sanar Ya, me tiró una No Lo maté Frank, en tu honor Tenía 30 de vida Oye, loco Como mucho No, pero... Si, por qué no lo dices Ah, maricón, porque no sabía que había gente hasta aquí Ah, pero por qué te vas Ya, pero bueno, te fuese muy lejos solito Pero tú sigas muteando, maricón, cállate Pero por qué te vas ¿Qué le dices? Aquí, ojo de mierda ¿Qué eres loco, cari, verga? Estaba corriendo ¿Qué lo está diciendo? Es que estaba latendo Ya sé, para ayudarlo al Frank No, dije, estás limpiando Estás limpiando, viste, gorda estúpida Ya, pues ahora que vayas No me dice nadie Ah, porque estaba lejísimo Estaba caminando, pero estabas limpiando Ya, maricón Ya que sigas corriendo Llevabas un segundo Un balazo a ese men Es una puta que te fuese solito Ah, maricón Ah, pensé que sí lo revivimos ¿Qué cosa? Pensé que Frank no estaba muerto Ahora entiendes o no No, no, no Natalia, ven Natalia, ven Tengo, tengo algún problema Para elegir las armas No sé cuál es mejor, cuál es peor Natalia, ven Ya voy, ya voy Aquí estoy Agarra esto Aquí te he hecho mi escudo No, no sabes cuál es mejor, cuál es peor Tienes que ir jugando Y tienes que ir viendo cuál te gusta más ¿Cuál te gusta más, Simón? Es un fusil silenciado Es un fusil silenciado Oye, con esto he matado muchas veces Voy a entrar a tu perfil a ver cuántas kills tienes Como dos nomás Pero ya pues todas han sido con el fusil El 80% de sus veces ha matado con el fusil silenciado ¿Cuántas kills tienes? Cinco Vamos a ver ¿Qué haces? Ah, yo en bajo Siete PlayStation A ver Syntax error ¿Por qué, weBAD? Que verga Como estábamos ahí los dos y a veces ya podías que estamos aquí solos Y éramos tú y yo Suerte no se me salió A ver siempre si te sale alguna Asi de insinuación, ya sea Hugo o Frank Que eres loco Si lo dijiste borracho Lo pensaste sobrio Lo pensaste sobrio No, pero ese día no le dije nada a Frank Al peluado de chavato me acuerdo que me le pegue Y le abrazé y le comencé a decir que es mi pana Ay ese man me cae No sé, me da cosas con esa borracha Porque me quiere aplicar Te quiere aplicar muchas veces Es que el peluado de chavato sigue el refrende Y quien la sigue, la consigue Que la sigue, la consigue No es de otro nivel Confunda amistad Allí hay una escoba azul Natalia ven, esta es la mejor escoba que hay ¿Cuántas escopetas llevas hoy? ¿Cuántas escopetas llevas hoy? ¿Cuántas escopetas llevas hoy? ¿Cuántas escopetas? ¿Cuántas escopetas llevas hoy? ¿Cuántas llevas hoy? Llevas hoy a sus escopetas ¿Táctica de qué? Ven ven acá, ven acá te voy a enseñar Uy ya no llevo dos veces la misma arma Ya cambié Antes llevaba como El mejor sniper es este de aquí pero legendario En dorado El mejor sniper El mejor fusil Es Ya verás Esa no es la mejor Ese pero en dorado Ese de ahí El que tiene el uvo Mira bótalo 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 Mira el que tiene el uvo Es el mejor pero en dorado Bótalo 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 Con confianza A ver déjame ver ¿Cuál tienes tú Natalia? Mira esta La famosa Morada o azul Ya esta no es tan buena Esa es normal La que tiene el uvo Es la mejor La scar dorada ¿Sabes cuál es la scar dorada verdad? Ya La mejor escopeta Es esta Esa bótalo Bótalo Verás 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 te digo El orden es Scar dorada Scar morada Y esta arma así en azul El fusil está aquí en azul Ah pero yo lo tengo verde Ya es No está tan buena Bótalo 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 porque tienes la fama Ya De escopeta La mejor es esta de aquí Tiene dos fusilas Pero para que llevas dos fusiles Y el mejor subfusil que hay ahora No lo tengo pero digamos Es este en azul Pero hay uno nuevo Que tiene 50 balas Y Que sale El morado y el legendario Ahí acá ¿Qué quieres que te dé? Oye Pero estás llevando dos rifles Natalia Dejala Dejala A ver este Es un rifle Escopeta Es Sniper Ese es un rifle de caza No sé Sí Es un tipo de sniper Oye acá atrás volaron Bueno Volverás Ya déjalo Vien a campear aquí ¿Cuál dejo? Como tienes El verde que tenías ¿El verde? Sí Ese es el más malo Sí Es Sí El más malo es el de aquí El rifle de acepto de Rafa El gris El gris Verde y azul En todos sus colores Ese rifle aquí es malo Ya Ese ahí es malo también Pero suelta 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 eso que tienes Porque ya has dos rifles Pues ¿No ves que ese otro Que tienes También es un rifle El morado El morado que tienes También es un rifle Un shifle Y ahí O sea No es necesario Llevar siempre Los cuadritos llenos No Ah ya Pero Igual Nunca los días Vasivos Porque siempre Hay algo que llevar Pues Pero Es que Me da pena Dejar mis armas Ay Mira como Con suyo ¿Qué es lo que Qué es lo que Qué es lo que ¿Qué es lo que Goalie No 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 Para ver Cómo Construyes Estoy Super Gay Este al frente Lo con la caseta Se la acabaron Hasta la Me sacaron La puta Maricón Con el Es que me Si creo que le daba Verdad Es que me dispararon, me caí Uh, viste, viste, Fran, viste, viste Los mares están dando balas, creo Con alguien, o no Tengo azules Como es que le di abajo si esta hueva estaba cubierta Uh, le di Creo que le di Nati, ya, estás triviendo esta cosa Nati, cuando te salga la X, significa que La X en la pantalla, significa que estás pegándola a tu estructura Ajá Ahí ya Mira, Fran, ese quiscope que va a pegarle Ah, bueno, dejale Otra vez Eh, no lo voy a decir Yo no pago shit Ah, esa va a ser la importunia de brillar Ay, ay, ay Se hace, se porta un pila Si, loco Que damiel Dame un azul u Dame un H Ay, no veo a la gente Ya, no tienen baterías, ahorita Psss, no casi Regabilir Cualque Sí εκú Merejame un fin Amén Estamos atrás de Star Wars No w tck Te estánWA Hay en qué te fuiste Oya ¿Dónde vas? O nada Por acá No se me... Oye, hay gente arriba, hay gente arriba, hay gente arriba, hay gente arriba Es arriba para ti Arriba de la montaña en la que estás subiendo tú, que están cayendo Están cayendo ahí Esta vida no me verás, oh hermano Mira esto, mira esto No subas, no subas, están acá A verga, ya malifica Atrás tuyo, o sea, hay uno que ya cayó Hay algunos que ya cayeron Hay como dos O sea, a tu izquierda creo que lo explico Por la telendra, le sacaron la puta No Ah, marica Ay Pero casi no estaba Ahí abajo Merga, me arreca El baiteo, el baiteo Ya están a tiempo, sube Ya están gerriendo ahí arriba Ah, me cago Mierda Dale dale Oye se mantienen las lucecitas Eh me muero Buen dios Quete que tu Oye me dio lag 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 Hay uno que esta, te acordes el que estaba escondido? Si Ese lo maté no también Y estaba en el mismo lugar Oye lo maté pero tengo lag entonces Porque No no la maté La mato Tienes coración? Si toma Ah no tengo coración Dale balas de rifle Como las piensas de onar Ah que sueño Como las pensamos de onar Ya estamos campeona de gisto cheve salimos corriendo Me voy a hacer una curación por aqui Me voy a hacer una curación por aqui Por aca tampoco Pero aqui hay un globici Que haces Hugo que hace? Oye la de la tele yo 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 este Por aca no se Estoy muerta Oye aqui gente Verga Nooo me voye Aqui hay dos personas loco Nos vemos Como me gusta la mato Esa madre Corre Ejejejeje 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 Chao amiguitos Tengo que esperar a que se enfrenten Esos tres contra... Contra esos otros tres Puntitas 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 No loco Ya Ya ¿Quién estaba haciendo fotos? Mi prima Mi prima La reina ¡Princesa! No, tengo muchachos que estoy recorriendo la materia. ¡Esa madre! ¿Y quién le está grabando? ¿Dónde? ¿Y quién la está grabando? Parece la voz de la Dayanara Vega que le sacó la puta ¿La Dayanara Vega a quién le pegó? A mi prima Lucía le sacó la chucha ¿En serio? Sí, moho ¿Por qué? ¿Por qué? Cleve le hirió los ojos a una amiga de ella y la madre le sacó la puta Mira esta táctica, me quedo arriba lo mayor tiempo posible, ya estoy esperando que me saquen la puta Y ahí te tiran, te quedan en el paracaid Y me tiran como que, ¡SORPRESA! No, tiran en el... En el trampolín y te vuelve a ir para arriba Quedan tres, loco Y esos dos son team y ahí había uno que era también team Salta, salta, salta en nuevo Quedan cuatro Salta, salta en nuevo ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¡Por qué, loco! ¡A mí! Creo que era el único del otro team Creo que era el único del otro team ¡Jajaja! Sí, cierto, sí, cierto Tanto complicar mi Nosecope, Cosecope A mí, puta De meter presión es saber meterla Si, moho, ya he encontrado un team, maricón, que verga Gracias A ver, te vas a ver cuánto había tenido Ese treinta, ese perro, loco No, treinta Y ahí viene una llama ¡Jajaja! 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 Loco, lo tienes al Keo en Instagram, ¿verdad? Sí Mira la historia del Keo Hay una mamá El que estaba en Toronto El que estaba... El que estaba pariando con una mamá Déjame ver la historia del Keo Ah, y también la camiseta Gucci de la... Thaís Valencia ¿Tiene una camiseta Gucci? No, ¿viste? La vez era Thaís No, loco Thaís Ver la historia, Ciudad de México A la plena... ¡Jajaja! 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 ¡Qué verga! Sabe que aparece original Está en directo Ah, estaba en vivo Uh, loco ahí tiene el en vivo no más Y aviso de la de Keo Esto ya solo es para Sudamérica I am happy Tonight One love You are happy I am flexing Eso significa que tengo ganas de... Shh, 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 shh Thelman tirado de una habitación Thelman Con un bate supremo Y la Croming Una man que parece Nicki Minaj Y es de Ecuador Mira, loco Esa es, esa es la que yo te decía Esa es la que está sentada Y es la que está representando Esa es la que está pasando Loco ahí está Loco ahí está En el derecho Esa es la que está esperando Espera Spect velocidad oye natalio respondeme que vamos a perder streaks oye tu eres el que no responde si yo mande a mi mano oye yo siempre mande una S de streaks ni siquiera tenemos todavía tenemos una carita ya sabe pero mañana ya sale creo que el fueguito 1 la voy a mandar de la palanca del play y como tu siempre manda asesino a una S pero no me acuerdo no me acuerdo me suena así super gay pero oxíclo platicado no me acuerdo no paso oye ese sniper me tiene harta me coja el cargador de la palanca es que se sabe endañar es que que? se sabe endañar los cargadores de la palanca ya pero no es para que me coja el mio ya lo escondi y asi lo habia encontrado sapo apegale con el cable sii no te vea a ti cuando te plasmon el schneider como se llamaba el mangue que leida para sus amigos? zwanzig? quarterback como se llamaba el amazon ni capacities? para sus amigos en el play con Maxter Maxter a mi nombre ya es Michael Snyder dime Maxter Maxter que coño el entrenador de el entrenador nostalqueo entrenador de entrenador de judo, entrenador de fútbol cuánto pagas el mensual el mensual 20 pero el entrenador pago 40 ah tienes un entrenador para ti solita algo así lámpara igual esta lámpara ay pero es un man que supuestamente es el hijo del periodista y el man y todos los días se entrena si se lo voy en ahora ay estoy tomando proteína pero la verdad es que si no acabas bien la proteína te haces gorda no no es como el Frank si porque no estas gastando la proteína que estas consumiendo y se almacena y se almacena y te hace así gorda 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 pero claro no se si estoy haciendo ejercicio pero no la no la quema la conviertes en masa muscular pero es que son a ver que es osea es como que si no la conviertes en masa muscular se convierte en grasa y tienes que osea igual aunque haces esa proteína tienes que comer igual la parte mas proteína 1 toma aminoácidos ah lo que no me lo oxidí si hay como hay como 3 bebadas que la gente toma cuando va al gimnasio proteína aminoácidos y otra bebada mas que mas corta si pero tambien hay una proteína para que para bajar media short me tomo de short luego todos los días porque no comia no estaba asi flaco como alambre y perseguía mis sueños claro manicón hay un en la joni me cuesta 80-90 balas en gimloc pero hay unos mas baratos frank yo vi a king ah no pero ya te digo el mas el mas conocido pero no tienes que buscar tienes que buscar porque si hay unos mas caros ah pues ahi tengo que ir a a voltear yo necesito ayuda yo necesito ayuda un man me quiere dar bala aqui y remata a sus compañeros yo remata a sus dos compañeros pero solo tengo una me resigno a morir me resigno a morir no lo ha no lo ha oye natian tambien se puede suicidar es que que? yo como recibí las balas no igual me dio una velo 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 apuntale bien nooo madre mia apuntale bien hola que si? arriba tuya izquierda veras podría ser salvaron a nati y al frank pero ese era otro team ahi esta 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 el que lo mato a ellos el sebas dale uke oh le di loco loco ese seba 15,75 que si asumo que habias visto un gimnasio que era asi medio barato creo que se llamaba blink y habia una habia full de gimnasios no se si no se si era no se si habia tambien alla o si solo es como cadena aqui no era tan caro no me acuerdo cuanto valia pero tu sabes para el precio de aqui si me va a escribir a Andres Almeida eso es un pernado quien era loco no te acuerdas del Andres Almeida loco eres perro de mierda si me acuerdo creo que te crees la gran huevada quien eres tu mas bien dicho no maricon es que Andres Almeida son es un nombre y un apellido muy concorrido son asi como nuestro amigo el Juan Almeida un saludo desde aqui Juan Almeida si me estas viendo un saludo al Eloy loco el mitico Eloy ay yo voy cuando te regreses de Nueva York el 20 de agosto no te regreses se te va el tren araña yo voy en yo voy el 3 de agosto tu cuando vuelves yo me ocupo el 6 y de ahí me el 12 me voy a San Diego y a donde vas pero osea que ciudad 10 vas osea solo Nueva York yo San Diego pero ya pues a ese a no se para salir o hacer algo ya pues de ahí me avisas como asi vienes que tienes que hacer Reina de River jura tiene una competencia lámpare no no es competencia es un invitado a una cena voy a cenar con el alcalde de de Nueva York de la concordia pero en Nueva York del Bronx me parece pero capaz que hayan sentado una mesa allá al fondo que hayan sentado otra mesa asi como cuando hace una fiesta y hay una mesa para adultos y una mesa para niños asi simón ay ya me dio sueño gasto mucha energia en el gym hayan se pesa cuanto alzas de lado y lado no se hayan una pesita chiquita hayan de juguete pero su en mi mejor el cuanto hace esto de piernas 120 ay no yo levanto flu yo levanto demasiado loco soy fuertisimo levanto como 300 en el gym ay en fin ay ¿De qué? De piernas A mi culpo pues hay las piernas potentes Ahí tengo dos, es irle ¿Aquí depende? Creo que los aminoácidos se sirven para energía No sé, la percaína no se da No sé si es la porcaína, pero estoy comiendo demasiado Está comiendo demasiado Fuerza verga este hijo de puta mele tú Dale la tía Cuidado aquí ya vi gente Sí Ahí me voy ¡CORRE DA TIAG! Ser espectacular Ser espectacular ya nos vemos gente de Twitch Perfa Ahí va mi hijo No, espera Lo, loco, el Guerrero C3 me estaba viendo Esa mierda Me puso hola, me puso hola en Youtube No sé si será mi único espectador que hace aquí Un saludo Guerrero C3, mi fierta su victoria Un saludo